Hola, ¿cómo están gente de Youtube? Espero que bien, hoy les traigo un vídeo para el canal, primeramente quiero decir que los vídeos informativos serán hechos con locuendo, ya que para hacerlos yo, dará asco, así que primero lo que quiero decir es, que no he podido hacer vídeos para el canal, porque no he tenido ideas de que hacer, y tan poco tiempo, segunda cosa que quiero decir, es que quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado a alcanzar esta meta de 10.000 suscriptores, de verdad estoy muy agradecido por su colaboración, y tercera cosa que quiero decir es, que voy a saludar a las personas que han comentado a la publicación anterior, y quiero pedir disculpas por no saludarlos anteriormente, pero bueno las personas son las siguientes. Un saludo para, Araceli Erazo, otro saludo para María Patricia Castro Morales, para Sandy Brau Stars, para Emma W, Ángel Emiliano Cordero Mendoza. Y por último, Santino 303 Blasco. Bueno eso fue todo por el vídeo, muchas gracias por su apoyo de verdad les agradezco, con todo corazón, y aún seguiré subiendo vídeos, tengan paciencia. Pero bueno yo me despido y hasta la próxima.